Cuando quiera todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se encierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelan los recuerdos y me pongan contra la paz. Resistiré, perdí la frente a todo, me volveré de hierro para reprecer la piel. Aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el junto que se dobla, pero siempre siguen bien. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura. O si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el pulpo que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Cuando se me acerren la salida y la noche no me dejan pa' Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.